En la década del 50, sólo había lugar para dos géneros. El film noir, que eran aquellos policiales oscuros, y el western, el género estadounidense por excelencia. En 1953, se estrenaron dos películas de características similares, pero con historias absolutamente opuestas. Por un lado, John Wayne protagonizó Hondo, y por otro, Alan Ladd fue el inolvidable Jane, el desconocido. Primer dato, Jane, basada en el libro de Jack Schaffer, se estrenó en 1953, pero fue filmada en 1951. Ahí ya le sacó distancia a Hondo. La película cuenta la historia de un pistolero que llega al rancho de los Starrett, un matrimonio y su hijo Joey, empecinados en salir adelante. Pero no todo suena fácil. Juntos deben pelear contra la ambición del terrateniente Rufus Riker y su pandilla. Jane busca dejar detrás su pasado como pistolero desalmado, pero la inclusión de Jack Wilson, otro pistolero, pero del lado contrario, lo hará dudar. El director George Stevens maneja con maestría la admiración que el pequeño Joey le tiene a Jane. Además, deja entrever el amor que podría surgir entre Marianne Starrett y Jane. El elenco se conformó con piezas fundamentales para cada papel. Van Heflin como Joe Starrett, pionero abnegado. Gene Arthur como Marianne Starrett. Alan Ladd como Jane. Brandon DeWile como el pequeño Joey. Y Jack Palance como el temible Wilson. Otros medulares de la película. Ben Johnson. Edgar Buchanan. Y Elijah Cook Jr. Gene Arthur, que en ese momento tenía 50 años, volvió del retiro debido a su amistad con el director George Stevens. Luego de Jane, Arthur se retiró de la actuación. La película provocó que Van Heflin y Alan Ladd se hicieran amigos. De hecho, cuando Ladd murió, Heflin, de acuerdo con su esposa, no paró de llorar. Originalmente, Stevens había elegido a Montgomery Clift como Jane y a William Holden como Starrett, pero tuvo que buscar entre la nómina de actores bajo contrato de Paramount. Shane contemplaba originalmente 28 días de filmación en Jackson Hole, Wyoming, y 20 días en Paramount, pero las filmaciones se extendieron por 75 días, casi doblando el presupuesto. La película costó 3 millones de dólares y recaudó más del doble, convirtiéndose en un éxito eterno. Los tragos más amargos del elenco correspondieron a Alan Ladd, estrella rutilante del temprano western, que sucumbió con la llegada de los altos. Ladd arañaba el metro 70 de altura. En enero de 1964 apareció muerto en un aparente suicidio. Tenía apenas 50 años. Brandon de Wilde, el pequeño Joey, tuvo una prolífica carrera en Hollywood. Sus papeles crecieron. Trabajó en HAD con Paul Newman y en la fanaónica In Harm's Way junto a John Wayne. Brandon de Wilde murió en un accidente de tránsito en 1972 a los 30 años. En la década de 60, Shane tuvo su versión televisiva, protagonizada por David Carradine, Jill Ireland, Tom Tully y el pequeño Chris Shea. Se estrenó en 1966 y duró apenas media temporada. Sin dudas y con el paso del tiempo, Shane el desconocido se convirtió en una marca del western general. Un peliculón difícil, muy difícil de igualar.